Nos vamos al Estado Lara, pero nos conectamos de inmediato con la señal de la actividad presidencial. En el pasado tuvimos tres centrales azucareros, actualmente no existe ninguno. Sí, gracias por el contacto informativo lo establecemos hasta ahora desde el Estado Lara, cuando se desarrolla el Consejo Nacional de Economía Productiva de Región Occidente con los estados Falcón, Lara y Yaracuy. Lo lidera la vicepresidenta ejecutiva de la República, acompañada tanto de empresarios como de emprendedores, de trabajadores y trabajadoras que apuestan a esa Venezuela potencia. Recordamos que el Consejo Nacional de Economía Productiva de Región Occidente, en este caso, se están haciendo por todas las regiones para hacer después un gran encuentro nacional, es un espacio de diálogo fecundo, de concertación para fortalecer el nuevo modelo de economía real construido con las bases programáticas de la Unión Nacional de todos los sectores que apuestan a la Venezuela potencia para romper las amarras del ilegal bloqueo imperialista a esta hora. La vicepresidenta ejecutiva lidera este espacio del gobierno bolivariano de concertación con los empresarios del país, quienes están apostando a la producción nacional, a seguir elevando esa producción nacional para satisfacer las necesidades de la población, así como también para crear riquezas, también para crecer con vocación exportadora. Ha dicho también, en este mismo contexto, y debemos recordarlo, que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que ha sido un espacio de bendición para soportar y para derrotar lo que ha sido las 930 medidas coercitivas unilaterales que desde el occidente global se han aplicado de manera grosera como agresión a Venezuela, han puesto el tema político en el centro para hacerlo un arma política contra la nación y precisamente el Consejo Nacional de Economía Productiva viene a buscar estos espacios de concertación y se ha dado ese gran salto cualitativo en nuestra economía para producir desde la venezolanidad, desde el compromiso patrio, todo lo que se requiere en nuestro país, también se dinamizan los 18 motores de la agenda económica bolivariana, en especial la agroindustrial que ha logrado ese 100% de producción de alimentos en todo el país. Vemos allí entonces lo que ha sido este desarrollo de este Consejo Nacional de Economía Productiva de la región occidente que trae ya los frutos de lo que será entonces estas nuevas políticas y el fortalecimiento de las políticas del Estado venezolano, el apoyo al empresariado nacional al sector emprendimiento, al sector comunal, a la economía mixta, tanto pública y privada para dar ese paso fundamental que es el del fortalecimiento de la economía nacional con esfuerzo propio, con esas capacidades que se van también poniendo dentro de lo que es estas actividades al favor de nuestro país. También podemos decir y recordar que el presidente Nicolás Maduro ha exhortado a que este modelo de economía real se haga con una vocación exportadora, también debe tener como principio curar las heridas de la guerra económica para devolverle al pueblo ese estado de bienestar social que ha sido lacerado por las más de 930 medidas coercitivas unilaterales, se ha referido a que desde allí comience también entonces a darse esa respuesta de la ganancia que también se vaya produciendo, la riqueza que se vayan produciendo derechos fundamentales. Parte entonces de la información que podemos manejar a esta hora. Gracias, señor. Estamos trabajando con los compañeros productores, la recuperación de estas plantaciones. Por eso celebramos esta iniciativa de siembra, de este plan piloto para semillas que me imagino allí vamos a probar la resistencia de la semilla para luego multiplicarla y yo me encargaré con Gaby para que ese financiamiento sea factible. Y entre los dos le echaremos pierna ahí. Gracias. Tienes el apoyo de la banca pública también para que no sufras. Y privada. Así es, bueno, agradezco. Muy interesante, ¿no? Ese proyecto semilla va dirigido a cuáles rubros? Maíz blanco. Maíz blanco. Maíz nada más. Ah, ok. Maíz blanco. Correcto. Bueno, aquí está la propuesta de la zona económica. Se la lleva el superintendente para ser evaluada de la zona económica especial, Yaracuy. Y sobre la minería, sería importante una visita del ministro para ver una minería ordenada sin impacto ambiental, que creo es preocupación para todos, que no tenga un impacto ambiental, que no perjudique los derechos de la naturaleza. Así que, bueno, agradezco de verdad la propuesta que han hecho todos y tomando siempre en consideración que podamos hacer una valoración global de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. ¿De dónde venimos? Venimos del foso. Hay que reconocerlo. En el año 2019, bueno, el bloqueo criminal. En el año 2019, además, tuvimos gobiernos ficticios artificiales paralelos al gobierno legítimo de Venezuela. Venezuela, eso implicó desapoderamiento de los recursos de Venezuela en el exterior, el robo de monómeros, el robo de Cidgo, el congelamiento de nuestros recursos financieros. Es una realidad que perjudicó a toda Venezuela, no perjudicó a un gobierno, perjudicó a toda Venezuela. Siempre lo hablé desde el día uno con los empresarios y sus representantes. El bloqueo no es contra el presidente Maduro, contra la vicepresidenta, no. El bloqueo es contra todos y contra todas, porque el empresariado venezolano también está excluido del sistema financiero internacional. Y venimos de una situación muy, pero muy compleja. Hablamos de unos números. Por ejemplo, en febrero del 2019, la inflación anualizada era del 344.000%, 344.000%. La inflación anualizada en febrero del 2024 está dando 52%. Pero, ¿qué es ese camino que hemos recorrido para controlar la hiperinflación, la inflación, para mejorar la recaudación tributaria que permita financiar y sanar heridas sociales causadas por el bloqueo, que permita un incremento de la producción, incluida principalmente la producción petrolera, tan golpeada, porque lo primero que bloquearon fue la industria petrolera. Y que con esfuerzo propio, en esta primera etapa del balance del programa de recuperación económica, ya a PDVSA se acerca el millón de barriles producidos. Así que eso tiene que llamarnos a nosotros, decir, oye, qué grandes somos como venezolanos y venezolanas. Y esta fue la primera etapa. Es una etapa de muchos sacrificios. Es la acumulación del sacrificio de los trabajadores y las trabajadoras del país. Es la acumulación del sacrificio de ustedes, como empresarios. Donde la competitividad de ustedes también se vio impactada y afectada frente a empresarios de otros países. Siempre pongo el ejemplo Colombia-Venezuela. No hay igualdad de condiciones. Porque el empresariado colombiano, si quiere hacer una transacción financiera, bien, listo, desde su teléfono, un segundo. El empresariado venezolano no puede. ¿Por qué? Porque Venezuela está excluida del sistema SWIFT. Entonces, sobre eso, sobre eso, nos hemos sobrepuesto. Aquí nadie se echó a llorar. Ustedes no se echaron a llorar. Nosotros no nos echamos a llorar. Y dijimos, el presidente dijo, aquí hay un programa de recuperación económica, vamos juntos. Tenemos que crear confianza. Y creamos esa confianza necesaria para que hoy estemos donde estamos. Para que pasemos de ese 344 mil por ciento de inflación anualizada a un 52 por ciento. Donde tengamos la menor inflación en 20 años en que se haya visto un mes estacional como el mes de mayo. Que siempre tiene impacto por el día de los trabajadores, sin duda alguna. Y hoy podamos decir, tenemos la inflación más baja en 20 años, en 10 años. Y tenemos seguridad que el mes de junio, no solamente tendrá una de las inflaciones más bajas, sino que el mes de junio está cerrando el segundo trimestre del año. El primer trimestre del año, que también es estacional, cerró con un crecimiento del PIB del 7 por ciento. Bueno, yo tengo fe, como tengo fe en todos nosotros, como tenemos fe en ustedes, tenemos fe que el segundo trimestre va a ser también superior en crecimiento. Ya la CEPAL y el Fondo Monetario habían dicho que proyectaba un 4 por ciento. Hay un tetatet entre Luigi, presidente con industria, y el presidente Maduro, sobre cuánto iba a ser el crecimiento. Pero todos tenemos la esperanza bonita y buena de que va a ser mucho mayor. Y esa es la Venezuela que necesitamos para el futuro. No necesitamos incertidumbre, necesitamos certeza. Y la certeza está en lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y lo que somos capaces de hacer en un futuro. Y donde esta segunda etapa del programa de recuperación económica va a tener un impulso que no lo tuvimos en la primera etapa. Que es las inversiones que están llegando a Venezuela. Las inversiones que se han firmado en petróleo, en gas, que se han firmado en minería, en oro, en turismo, van a dar un impulso a esta segunda etapa donde sumamos el esfuerzo propio que nos ha llevado a donde estamos y donde sumamos ahora la inversión internacional, la inversión nacional, que bueno, que ya hace que Venezuela hable de futuro y hable de un buen futuro, hable con esperanza. Y estas propuestas de ustedes, yo digo que es la carpintería, Orlando, es la carpintería para ese futuro. Pero es la carpintería sumado a la gran voluntad, al compromiso de los venezolanos y las venezolanas y a la certeza de que el método que tenemos funcionó. Funcionó. Porque siempre que hacemos el balance, cómo hemos crecido en crédito bancario, cómo hemos crecido en recaudación tributaria, una instrucción directa que dio el presidente al superintendente en el mes de enero en la Asamblea Nacional. Bueno, ahí están los resultados. Cómo se ha ido incrementando la recaudación tributaria comparada mes a mes al año 2023. Pero cuando vemos 2023 cómo creció en relación al año 2022 y que tengamos también estabilidad en el precio a la divisa es un buen sustento para los que están en la actividad económica. No tener la preocupación como la tenían los trabajadores y las trabajadoras sobre la inflación en cuanto al poder adquisitivo de sus ingresos. Entonces, esa estabilidad que hemos logrado con los equilibrios del programa de recuperación económica nos habla mucho de lo que somos capaces y de lo que somos capaces para futuro. Donde está la certeza de que sabemos hacerlo. Y como ha dicho el presidente, que tiene las riendas de la economía en la mano. Las tiene. Porque en el 2018, cuando él presentó al país el programa de recuperación económica, en esas condiciones tan complejas y duras, era difícil pensar que lo íbamos a lograr. Era difícil. Ustedes lo saben. Era difícil. Y los obstáculos y las dificultades que hemos atravesado y cruzado. Inicio del año 2023, lo saben. Porque lo hablamos. La perturbación en el mercado cambiario. Y hoy, año 2024, yo les digo, ya con los números que nos informa el Banco Central de Venezuela, que los aportes de los privados en el mercado cambiario ya superó los 8 mil millones de dólares. El equivalente. Y eso supera todo lo que se transforma en el mercado cambiario en el año 2022. Entonces, estamos hablando que hay actividad económica. Hay actividad económica. Unas van más rápido, otras van más lento, los sectores. Pero lo importante es que la actividad económica pueda darse. Y que pueda crecer. Y como le hemos hablado con los industriales, todavía queda mucha plataforma industrial de Venezuela por ponerla en su plena capacidad, en su máxima capacidad. Y debe ser un objetivo estratégico. Por lo que decía el representante de Lara, el presidente de Fede Cámaras Lara al inicio, pasar de la economía dependiente, rentista, a una economía diversificada, supone que todos los sectores de la economía que tienen capacidad de crecimiento, que tienen potencialidades para ser explotados, bueno, acompasen, se coordinen y crezcan. Y ahí entra también el motor exportador. Ahí han estado las autoridades conversando, por ejemplo, con los productores de los Andes. Porque en el caso del Estado de Trujillo hay sobreproducción de hortalizas y frutas. Pero nosotros tenemos programas. Hay mercado nacional. Está el ministro de Comercio Nacional. Hay mercado nacional. Pero también hay mercado internacional. Lo sabe el ministro de Pesca, donde ya tenemos todos los protocolos con China para la exportación de productos del mar. Todos los protocolos. Mercado más grande que el de China no hay. China e India. Bueno, nosotros tenemos acceso con todos los protocolos autorizados para el mercado más grande del mundo. Gracias a qué? A las relaciones estratégicas que se han labrado con los sectores geopolíticos indispensables en la vida mundial el día de hoy. Estoy hablando de China, estoy hablando de Rusia, estoy hablando de India, principales economías del mundo. Estamos hablando de los BRICS. Y ahí está Venezuela. Ahí está Venezuela incerto. Imagínense ustedes este dato. Cuando Venezuela ya ingrese formalmente a los BRICS, las reservas petroleras de los BRICS se van a duplicar. Son las grandes potencialidades energéticas de Venezuela al servicio, no solamente de la felicidad del pueblo de Venezuela, sino del desarrollo compartido, a la cooperación respetuosa. No como dijo un expresidente de los Estados Unidos, que el petróleo de Venezuela se lo tienen que robar. No, el petróleo de Venezuela lo tienen que pagar. Lo tienen que pagar. Es un derecho de nuestro país. Es un derecho del pueblo venezolano. Y ese nuevo mundo, que nosotros decimos respetuoso del derecho internacional, ese nuevo mundo es donde está Venezuela. Así lo soñó el comandante Chávez. Ustedes recuerdan, año 2005, 2006, Chávez ya hablaba de un mundo pluripolar y multicéntrico. No un mundo hegemónico, como lo hemos conocido, que nos chantajea con el bloqueo económico, que extorsiona a los países, la voluntad de los pueblos los extorsiona a través de mecanismos como el financiero, a través del dólar, por ejemplo. No, Chávez lo concibió como un mundo de múltiples polos independientes que se hablaran entre sí y crearan un mundo de verdadero multilateralismo, de respeto al multilateralismo, balanceado. Y por eso lo hablaba de polos divergentes. No eran polos múltiples de lo que conocemos, no, eran polos divergentes. Y lo que estamos hablando, viendo hoy en los BRICS, es lo que Chávez soñó en el 2005, 2006. Lo que estamos viendo en el mercado petrolero, que no tiene sentido que se transara solamente en dólares, porque lo que se transa, lo que circula, vean ustedes este número, lo que circula, el M2, el dinero que circula en los Estados Unidos, representa apenas el 20% de todo el petróleo que se transa en el mundo. Ahora, ¿por qué debía transarse en dólar cuando su correlato era sencillamente un 20%? Es la dictadura que se impuso del dólar, y se impuso a través de las guerras, se impuso a través de la maquinaria militar, pero que no tenía una racionalidad económica. Y la racionalidad económica hoy está dando que los más grandes productores de petróleo del mundo están transando su petróleo en diversas monedas. Venezuela vende petróleo en bolívares, para que sepan, en nuestra moneda nacional. Como Rusia vende su gas en rublos, como los Emiratos está ahorita diversificando el pago de su petróleo en otras monedas, que no es solamente el dólar, recientemente venció el contrato de compra solamente en dólares en los Emiratos. Dijeron, no, vamos a transar en diversas monedas. Bueno, vamos a darle la bienvenida al presidente Nicolás Maduro a este Consejo Nacional de Economía para que lo presida. Bienvenido, presidente. Sí. ¡Ambundo, barquís y meto, y un barquís y metano! ¡Ambundo, barquís y meto, y un barquís y metano! ¡Ambundo, 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 barquís y metano! ¡Suscríbete al canal! 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 El paso que me lanzaron en 2018, con 344 mil por ciento de inflación, con un desabastecimiento casi del 80 por ciento de los productos, con paciencia, con fe, con fe en nuestras manos, la capacidad de trabajo de Venezuela. Y yo tengo que agradecerle al empresariado venezolano, a los grandes, a los grandotes, le agradezco, a los medianos que están creciendo, a los pequeños, a los pequeñitos, a los emprendedores, a las emprendedoras. Les tengo que agradecer el esfuerzo supremo que han hecho estos años por producir en las peores circunstancias. Porque las sanciones no fueron contra Maduro. No fueron contra mí. Yo gozo de buena salud y de fortaleza. Salud mental, salud espiritual, salud física y creo que afortunadamente salud política. Las sanciones fueron contra el aparato económico de Venezuela. Fueron contra el derecho al desarrollo de Venezuela. Y nosotros aprendimos, ante cada sanción, encontrar una solución. Hasta en 100 sanciones, 100 soluciones. Aprendimos, aprendimos a hacer muchísimo con nada. Con nada. Y después aprendimos a hacer muchísimo con poco. Y ahora sabemos hacer muchísimo con lo que tenemos. Tenemos el método. Tenemos la forma. Y por sus obras los conoceréis, dice la Biblia, ¿verdad? Por sus resultados, ustedes midan el alcance del plan económico de recuperación, crecimiento y prosperidad. Venezuela ha entrado en la senda de la mejoría, del crecimiento de la economía real. Y todo lo que se ve en el horizonte es, bueno, crecimiento positivo. Yo no vengo a hablar en el aire. Vengo a hablar con los resultados en la mano. ¿Y quién hizo esto posible? La Unión Nacional. Logramos los consensos necesarios para avanzar. El diálogo permanente. ¿A través de qué? Del Consejo Nacional de Economía. Bendito día. Cuando entre todos creamos el Consejo Nacional de Economía para vernos las caras, para conversar, para coordinar. Cuando se analiza el crecimiento económico de esta época, de este momento histórico. Hoy podemos decir, doctora Delsi Rodríguez, vicepresidente de la República y jefa del Consejo Nacional de Economía. Ministra de Finanzas también. Compañero ministro de Agricultura. Wilmar Castro Soteldo. Se trajo un flus, hoy, elegante, ¿vale? Ese lo tenía guardado de la época. ¿Se acuerdan que esos flus se los alquilaban en las puertas de las cárceles antes? Ese le quedó él de aquella época. Retén de Katia cuando tú ibas a visitarlo. Compañero José Félix Rivas, prócer de la economía, ministro de Industria. Compañero Teyechea. Cuando estamos hablando de crecimiento económico real, estamos hablando de crecimiento en la producción de bienes y servicios, como diría un buen economista. Y nadie es perfecto. El crecimiento de bienes y servicios. El crecimiento de beneficios económicos. No es un crecimiento especulativo financiero de papeles, como pasa en otros lugares. Ni es un crecimiento, como en 100 años, de la venta de petróleo. Porque creciera el número de barriles o se disparara el precio del petróleo. Entonces, ¿cómo se medía? Ah, creció el ingreso petrolero. Venezuela creció 10 puntos. Y crecía el ingreso petrolero. Y crecía las importaciones. Entonces, para el Banco Central y la metodología que utilizaba el Banco Central, bendito Banco Central, entonces ponía, crecimos en importaciones. 2 más 2, 10. Y la economía que produce papas, carne, leche, pantalones, camisas. Y la economía que produce bienes y servicios para satisfacer la vida de la gente. Adiós, gracias. Para eso hay dólares. Los importamos todos. Ese paradigma se acabó. Se acabó. Que no vuelva más. Yo gritaría como grita el pueblo. No volverá. No volverá ese paradigma, diría yo. Pero eso es un acuerdo, un consenso que tenemos que profundizar. Un consenso nacional, señora vicepresidenta. Un consenso nacional. También invité al gobernador Rafael Lacaba. Que le va muy bien por allá. En la reactivación de la industria y de la producción. Quiero saludar al presidente del Banco Bicentenario, Sergio Lotortaro. A Orlando Camacho, presidente de la industria. Adán Céliz, presidente de FEDECAMARA. A Luigi Pizzerla, presidente de Conindustria. También está el presidente de la fundación Monumento Flor de Venezuela. Bryan Osmer Vargas. La juventud es un crecimiento de la economía real, es un desarrollo de las fuerzas productivas, de la potencialidad venezolana. No estamos como aprendices de brujos inventando fuerzas productivas, las fuerzas productivas son ustedes. Lo que estamos estimulándola, la fuerza productiva real y las fuerzas productivas en Venezuela son, contéstale ahí, estamos pendientes de Bolivia, contéstale por favor. Y las fuerzas productivas en Venezuela son empresariales, privadas, tienen en mí un promotor y un protector y un aliado seguro, confiable, que tiene palabra y que cree en ustedes. Y ha demostrado en las peores circunstancias que creo en la empresa privada venezolana, que creo en el empresario venezolano, las empresas públicas, que hay que apuntalar, mejorar su gestión. Las empresas comunales, esta región, Lara, Estado Lara, pudiera tener dos ejemplos. En Quibor, el Tunal, y en Simón Plana, el Maizal, una empresa privada, poderosa, en crecimiento y expansión, que visité recientemente allá con el señor Don Alejo. Mi saludo allá en Quibor, a Don Alejo y a todos los trabajadores del Tunal. Pero también recientemente visité una empresa exitosa de carácter comunal, el Maizal. Mi saludo a todos los trabajadores y a las familias del Maizal. Así que tenemos que seguir construyendo. Nadie puede cantar victoria. Una cosa es que hemos tomado el camino correcto, pero falta mucho por hacer. Y este diálogo ampliado, incluyente, permanente, abierto, con todo el empresariado que se está llevando a las regiones, es el método para nosotros caerle encima a la burocracia, a las insuficiencias, a las indolencias y a las necesidades. Y resolver por aquí, resolver por allá, mejorar por aquí, mejorar por allá. Ahora, Adán, Luigi, Camacho, habrá temas, comandante Reyes Reyes, quiero saludarlo de manera muy especial, querido comandante Luis Reyes Reyes, al alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás. Siempre hay temas ya trillados, donde avanzamos logrando consenso. Hay temas fáciles de identificar para ponernos de acuerdo. Y hay temas difíciles que siempre los ponemos en la agenda pendiente y no los abandonamos. Tenemos una metodología de diálogo, consulta, debate, escuchar, aprender, escuchar, resolver. Yo he dicho, ya tenemos las piezas de una nueva economía productiva, diversificada. Las tenemos. Es una bendición. Ustedes saben que yo soy un hombre de fe. Soy un hombre de fe. He visto a Dios en el camino de mi vida varias veces. En las peores circunstancias. Y creo profundamente en la fe de la gente sencilla. Y si unimos nuestra fe, nuestra fuerza espiritual a nuestra capacidad, inteligencia, al pensamiento y a una buena metodología, lo que viene para Venezuela es grande. Hay muchos temas que hay que trabajar. Y lo dije recientemente en Mérida. Allá a una reunión tan hermosa como esta. Fue en el teleférico. Nunca había ido al teleférico tampoco en mi vida. Y fui. Qué hermoso. Después subimos, Silvia y yo, a Varinitas, ¿qué se llama? Nos tomamos un chocolate y compartimos. Un saludo a mi esposa, también presente. Silvia Flores. Y entonces yo vengo diciendo, señora vicepresidenta, ministros, ministras, líderes, lideresas, ministro Loyo, ministro de Comercio, Villega, ministro de Minas, presidente de la CBG, ministro de Turismo, ministro de Cultura, presidente del CENIA. Y ahora, siéntense para poder verlos a todos. Ahí están todos, pues. Así como Venezuela necesitaba un nuevo modelo económico, y tenemos las piezas, y está en pleno desarrollo, nosotros necesitamos un nuevo Estado. Derribar la indolencia, el burocratismo, y el Estado gestor corrupto, y transformarlo y cambiarlo por un Estado al servicio de la economía, al servicio de la gente. Un nuevo Estado, eficiente, ligero, moderno, avanzado, altamente tecnologizado. Y ese es un empeño. Es un empeño. ¿Qué tengo? Yo siempre pido excusas, solicito excusas. Se dice así, Ernesto. ¿Por qué no se puede solicitar excusas? Ese es mi asesor, asesor y padrino, Ernesto Villegas. Solicito, es la cosa. Presento excusas. Las dos. Usted está como García Márquez. García Márquez decía, escriba como usted quiera. Lo importante es que le entiendan. Porque entonces, a veces uno tiene que hablar en primera persona. Porque yo tengo una responsabilidad muy grande. La he tenido, la tengo, y la tendré. Entonces, aquí, en este ser humano se concentra decisiones que tienen que ser tomadas con criterio, responsabilidad, argumentos, racionalidad, e intuición. Y yo estoy empeñado y voy a conseguir los métodos y pido ayuda a todo un país y a los empresarios para derrumbar el viejo Estado burocrático y construir un nuevo Estado moderno, altamente tecnologizado al servicio de la gente y no al servicio y no al servicio y no al servicio de oscuros intereses de mafias que se crean. ¿Ustedes me entienden? ¿Ustedes me entienden? más que nadie? No a los oscuros intereses de mafias que se crean en una región, en una institución, en un puerto, en una aduana. y pare usted de contar. Tenemos que cambiar todo eso y es una tarea primordial, señora vicepresidenta, póngalo en su agenda la transformación completa del Estado venezolano para ponerlo al servicio del desarrollo económico y del bienestar de la gente con un alto componente científico tecnológico. Tenemos razones para ser optimistas. Ustedes se preguntarán ¿qué come ese hombre? Ayer estuve en La Guaira, antes de ayer en Barlovento, en La Guajira, en la Amazonas. Esas tres visitas me han marcado mucho. La visita a la Amazonas con mis hermanos Pieroa, Yanomami y todos mis hermanos de la Amazonas. La visita al centro de la cimarronería Barlovento. La visita a mis hermanos Guayú y Añú. La visita a los barrios que me vieron transitar los años de la juventud en Caracas. Ver constatar conectar y este Consejo Nacional de Economía ayer estuvimos en Coro impresionante a 42 grados a la sombra. Luego me fui manejando me paré un ratico y dije por favor me dejan solo en los médanos de Coro. así como fuimos al teleférico nunca había ido a los médanos se había ido pero como mi familia es de allá yo en Fancon me siento del patio y entonces me dejan solo y le dije silita vamos a caminar un rato vamos a invocar los espíritus de los médanos para que nos llenen de su luz y le pusieron el equipo de producción mi DJ es efectivo ponlo pantalla completo porque es muy bello mire el cielo hermoso azul esos médanos miran esos médanos han tapado dos carreteras lo que nos queda es un pedacito ahí de carretera el gobernador me hizo una propuesta de un viaducto que pase por encima de esa parte de los médanos ya empezamos a estudiarlo ya el equipo de ingenieros y expertos está estudiándolo y yo creo que tocará como dicen por allá por los andes toca toca hacer el viaducto para que los médanos cubran todo ese espacio y la gente pueda disfrutar un viaducto turístico que vaya de coro hacia Paraguaná todo el turismo de la región y cuando recorro en esta perenigración para verlos ustedes para escucharlos sembrando amor no creo en el odio no creo en la intolerancia en el revanchismo en la venganza creo en la unión en el consenso en el respeto a las posiciones por eso estoy contra el fascismo y los fascistas fanáticos del fascismo que pretenden llenar de violencia Venezuela he activado todas las fuerzas militares y policiales para proteger el sistema eléctrico porque ellos definieron la guerra también proteger los puentes ustedes vieron la denuncia lo que estaban haciendo con el primer puente sobre el río Orinoco lo estaban picando buscando un hecatombe buscando un hecho que cambie lo que no podrán cambiar porque el curso de la historia está marcada y la historia de Venezuela está escrita y lo que va a pasar pasará y punto pasará el 28 y más allá pasará lo que va a pasar y cada quien que se exprese libremente por quien quiera pero no será un hecatombe el sabotaje un puente el sabotaje eléctrico otra vez la economía no la pueden sabotear ya porque tenemos las riendas tengo las riendas en mis manos tenemos las riendas en nuestras manos y ya la economía más nunca va a ser un campo de batalla político ideológico para golpes de estado más nunca libre la economía y cuánto insistimos en esa idea y es un gran consenso mantener la economía libre para la política elecciones si usted quiere elegir otro alcalde elecciones elíjalo si quiere elegir otro gobernador elecciones elíjalo si quiere elegir otro presidente elecciones elíja maduro valga la cuña me perdona se me salió se me chispoteó pues borre de eso de la grabación no estamos en vivo estamos en vivo por ticto live instagram live facebook live youtube streaming twitter que ahora se llama ex y por televisoras nacionales televisoras de la región del patio y radio ¿verdad? entonces yo alerto porque nosotros nos preparamos para hacer una campaña electoral y la hacemos festiva alegre bailamos cantamos gozamos pero hay sectores del extremismo que se preparan para hacer una guerra y les ha ido muy mal y si siguen en ese camino de una guerra de sembrar odio e intolerancia les va a ir peor aquí lo que hay que sembrar es valores el valor del trabajo para la prosperidad nunca se llegará a un país a la prosperidad sin trabajar el valor de la paz o es que quieren perder la paz logramos la paz política o es que a alguien le gusta que vuelva la violencia la democracia la hemos defendido o es que alguien quiere un golpe de estado en Venezuela la paz económica la logramos estamos del lugar correcto de la historia y estamos construyendo un pensamiento económico compartido propio propio lo que estamos construyendo es nuestro yo siempre lo he dicho nosotros no somos ningunos dogmáticos nunca jamás ni economía estatizada ni nada que ver con eso una economía poderosa fuerzas productivas poderosas ¿para qué? para satisfacer necesidades de un país la ética en la economía loyo tú que estudiaste economía en la universidad de Carabobo tú que estudiaste economía en la universidad central de Venezuela la ética y la economía es fundamental ¿para qué? la economía para desarrollar un país para el bienestar de un país para satisfacer necesidades materiales para la estabilidad de un país pensar en el país como norte hay un amigo que me dijo no diga más esa palabra no me acuerdo quién fue que me lo dijo si fue la cava o Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez está aquí también presidente de la asamblea nacional vamos a saludarlo a su magna investidura él y su magna investidura lo tenemos como centro la economía para satisfacer necesidades para el bienestar del país para el desarrollo integral para generar riqueza ¿cómo se genera riqueza? Venezuela la genera es con el petróleo y tenemos petróleo y estamos llegando a un millón de barriles y vamos para tres millones de barriles el desarrollo de los proyectos gasíferos está llegando la inversión mira dólar over dólar dólar over dólar over over dólar dólar en gas está bien pero vamos a apostar nada más a eso vamos a seguir en eso no hay que producir riqueza y así como crecer para satisfacer las necesidades internas crecer para desarrollar la vocación exportadora de todos desde la señora artesana que vimos ayer que produce cartera y yo le dije esta cartera es tan bella que pudieras venderla en Shanghai hasta los grandes empresarios ustedes abrir los caminos a Shanghai a Chen Chen a Chandong a Beijing a Nueva Delhi a Bombay a San Petersburgo a Moscú al mundo nuevo a los Brits Venezuela va para los Brits fundamentalmente para el desarrollo económico y desarrollar la vocación exportadora y de la vocación exportadora entra una platica ¿verdad? yo siempre he dicho eso si usted produce cebolla por ejemplo la cebolla que se está produciendo aquí es orgánica son cebollas grandísimas están saliendo así a mí no me gusta la cebolla no la como pues yo sé que a la comida le echan pero cuando se le pasa la mano me cuesta pues comerme una comida totalmente encebollada un perro caliente con cebolla ¿a quién le gusta aquí? ¿a quién no le gusta? pero la cebolla larense es famosa bueno usted me aparta de cebolla Castro Soteldo de piña dulcita dulcita me aparta el 20% de la producción y nosotros le conseguimos el mercado y vas creando la ruta la ruta cuando te das cuenta te entra tu platica en divisa y esa platica te sirve para sembrar más te sirve para comprar maquinaria para pagar mejores ingresos a los trabajadores y también para pagar los impuestos porque esa platica de los impuestos que cobra José David ¿verdad? va para arriba y para qué la plata de los impuestos la plata de los impuestos es para escuelas liceos universidades hospitales CDI ambulatorios para construir tres millones de viviendas de tres millones de familias que necesitan todavía para la inversión social para la igualdad social para mejorar las pensiones como pudimos mejorarlas este mes el ingreso de los pensionados gracias a la bendita ley que asumimos con el consenso de ustedes su venia y su alegría contentos de pagar ese impuesto así es ¿verdad? crecer para construir el estado de bienestar social que Venezuela va a tener va a recuperar mucha gente criticó a Chávez en vida Chávez para mí fue un maestro y un padre y lo es no hay día que pase no hay día que yo no piense en él que recuerde un consejo yo tengo el otro día Jorge lo vio guardado cajas enteras de años Reyes Reyes tú también debes tener cajas porque Reyes Reyes es el amigo más antiguo del comandante Chávez desde el Liceo Poliari ¿verdad? en Marina luego en las fuerzas militares y toda la vida Reyes Reyes para Chávez es como un Rafael Urdaneta un comandante de la lealtad este hombre que está aquí Chávez lo llamó comandante de la revolución Reyes Reyes este hombre humilde sencillo valiente trabajador yo tengo Reyes Reyes cajas de libretas y a veces me meto y las reviso a mi me gusta hacer eso con los libros yo por ejemplo agarro un libro eso lo hago desde niño y digo los libros hablan y abro una página bueno aquí me apareció mira lo que me apareció aquí y el libro habla el libro te dice cosas seguridad ciudadana y defensa un buen tema donde hemos avanzado también seguridad ciudadana Venezuela es más segura mucho más segura hoy que antes y lo que vamos para seguridad asombrará al mundo también y así yo agarro una libreta y reviso que te digo yo 20 de mayo 2007 reunión X y las órdenes que Chávez me daba y mucha gente se sembró una campaña de odio contra Chávez de desfiguración de quien era pero mucha gente hoy lo valora y ustedes saben quien más lo valora el pueblo de a pie y ustedes saben por qué inclusive gente que fue opositor a él porque Chávez logró el estado de bienestar social de mayor nivel de desarrollo de la historia republicana de Venezuela logró los ingresos más altos de los trabajadores de la historia logró la misión Barrio Adentro Salud primera vez ponerle un médico de salud un médico al barrio a la comunidad logró alfabetizar a toda Venezuela y construir la educación pública más incluyente y de calidad que tuvimos en la historia logró iniciar el plan de vivienda de mayor envergadura que continuamos y muchas cosas más en lo que se llamó el estado de bienestar social el más alto en su época lo logramos con grandes ingresos petroleros y lo vamos a volver a lograr lo vamos a reconstruir ahora con trabajo crecimiento producción y volveremos al estado de bienestar que tuvimos y con el favor de Dios de la divina pastora y nuestro señor Jesucristo lo superaremos no estoy loco no vayan a creer tengo un nivel de locura si la acepto un poquito de locura como dije ayer en los taques porque son famosos ¿verdad? los locos de los taques pero es una expresión cultural yo dije estamos locos si estamos locos todos yo dije locos de amor por Venezuela y por la misión que tenemos que cumplir pero yo cuando dije Delsi en estos días ante un encuentro les dije estamos del lado correcto de la historia tenemos todas las piezas para el gran modelo económico de Venezuela y así como China en más de 40 años logró convertirse en el asombro económico financiero productivo científico y tecnológico del mundo nosotros lo estamos logrando apenas en 6 años en los años que están por venir anótenlo anótenlo Venezuela se convertirá en el asombro económico productivo de Sudamérica y escribiremos una página gigantesca en la historia del pensamiento y la acción económica sin someternos al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial sin la fórmula Miley y esta Argentina ustedes quieren que Venezuela se convierta en Argentina ustedes quieren un Miley para Venezuela destruyendo la industria la agroindustria el sector exportador la banca destruyendo el peso argentino la moneda destruyendo el Estado la identidad entregando el territorio para bases estadounidenses militares destruyendo el empleo es profeso mi ley parece ¿cómo es que se llamaría en psiquiatría Jorge Rodríguez alguien que le gusta hacer sufrir y disfruta ver sufrir a los demás un sociópata sádico es mi ley disfruta y se la pasa viajando por el mundo diciendo mentiras de la economía argentina y la está destruyendo Argentina 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 te amamos despierta Argentina a tiempo antes de que te convierta en una colonia y terminen y terminen de destruir el gentilicio de San Martín de Perón y de Vita despierta Argentina el modelo no es mi ley no es el neoliberalismo no es el Fondo Monetario Internacional es el nuestro ¿qué nombre le ponemos? el modelo de la economía diversificada con alto desarrollo de las fuerzas productivas con alto componente científico tecnológico propio de Venezuela y yo podría decir el modelo de la independencia económica verdadera del siglo XXI venezolano ese es nuestro modelo y para eso necesitamos paz política estabilidad política ¿quién garantiza la paz y la estabilidad política? ustedes necesitamos paz estabilidad política paz económica para profundizar los cambios para construir el nuevo Estado América Latina tiene que cuidar su democracia ¿qué me dice la llamada Delcy? desde Venezuela cuando estaba aterrizando en Marquisimeto recibí una llamada del presidente Lucho Arce de Bolivia y conversé con el líder expresidente Evo Morales luego conversé con la presidenta Xiomara Castro de Honduras presidenta de la comunidad de Estados latinoamericana y estamos desde Venezuela denunciando un golpe de Estado contra la democracia boliviana en este momento fuerzas que han traicionado su juramento de lealtad al Estado han tomado el palacio presidencial en la paz ese es el camino que quieren los fascistas los extremistas golpes de Estado desestabilización destrucción caos desde Venezuela con el amor inmenso que tenemos por Bolivia llamamos al pueblo de Bolivia a defender su democracia su constitución y a su presidente Lucho Arce al pueblo de Bolivia todo el apoyo del pueblo de Simón Bolívar no al fascismo no al golpismo se dan cuenta de lo importante de defender la paz la estabilidad de defender el camino propio independiente de los países sabemos que el pueblo boliviano como en su momento el pueblo venezolano sabrá actuar y tendrá de su parte el apoyo de toda América Latina del Caribe y del mundo y tendrá de su parte la victoria la victoria de la democracia y la paz ya basta de golpes de Estado de genocidio de masacres contra los pueblos de América Latina en pleno siglo XXI van a querer imponer un golpe de Estado ¿en qué constitución está eso? ¿quién avala? ¿quién promueve? ¿quién apoya ese golpe de Estado? desde Venezuela lo rechazamos y nos declaramos en emergencia y en acción permanente en apoyo al pueblo de Bolivia y al presidente Lucho Arce bueno que está pendiente de todo mosca por aquí mosca por allá pero como siempre digo calma y cordura nervios de acero y tranquilo que el equipo gana Dios con nosotros Dios con nosotros doctora Delcy gracias presidente bueno hemos escuchado a los representantes de los tres estados capítulo occidente el estado Lara creo que hay concepto yo diría doctrinario y estratégico uno de ellos como hemos pasado del rentismo a la diversificación económica a través también de la agenda económica bolivariana que usted le presentó al país otro aspecto tiene que ver empresarios víctimas de la violencia piden que la paz sea el centro y el norte de la guiatura de la vida nacional que se imponga la paz luego vimos aspectos más concretos en relación a los estados el estado Lara habló de el tema tributario la ley de armonización muy importante vimos también el crédito bancario esa ley ¿cómo va? la ley primero fue difícil llegar a la ley usted recuerda que hubo incluso una sentencia del tribunal supremo de justicia y nosotros hoy estamos haciendo trabajo para que cada alcaldía cada municipio respete la ley de armonización y no haya creatividad en cuanto a imposición de tributos municipales que no están acorde con la ley de armonización es decir hace falta darle más vigencia a la ley de armonización o sea que hay gente que se resiste pues es lo que interpreto de tus palabras a mí me gusta leer entre líneas exactamente presidente yo quiero una lista de quien se resiste porque el estado y la ley hay que respetarla y tiene que hacerse respetar el estado correcto nombre y apellido y cédula como decía en mi época cédula contra la pared tú no sabes qué es eso claro a uno lo paraba en cualquier esquina verdad reyes reyes a mí una vez me agarraron en la época de Luis Herrera Campín en una semana cuatro veces el plan unión se llamaba ustedes no se acuerdan de eso ah Adán Luis qué edad tienen ustedes igual que yo y tú 5 o 9 bueno yo a mí me agarraron una vez cuatro veces el plan unión te bajaban del autobús te agarraban en la calle te corrían te correteaban con una peinilla te daban la juventud no sabe lo que es una peinilla en la espalda la reacción de uno por lo menos mía era voltearme y vamos a darnos le decía entonces peor porque me indignaba pues como tú me vas a pegar a mí pero que he hecho yo si yo lo que estoy caminando por aquí me he bajado un peinillazo y entonces te decían pégate contra la pared cédula contra la pared cédula contra la pared saca la cédula pégala contra la pared y me la entrega y de ahí para el calabozo cuatro veces en una semana el famoso plan unión bueno que se cumple la ley muy bien luego vimos el tema del crédito bancario y hablamos de cómo se ha ido flexibilizando el encaje legal y siempre la necesidad de contar con líneas de financiamiento yo di un cálculo que hicimos nosotros presidente que solo en el año 2023 bueno nosotros creemos que se pasó la barrera los 5 mil millones de financiamiento a la agroindustria no solamente por la banca pública privada sino también por la bolsa agrícola por banca internacional y por mecanismos que se han creado desde la línea privada que en los estados está dando financiamiento a los productores luego hablamos del sistema eléctrico y yo referí la denuncia que usted ha hecho ya con pruebas con evidencia en la mano de cómo el extremismo quiere nuevamente golpear el sistema eléctrico y es un elemento fundamental obviamente para el crecimiento económico desde el estado de Falcón se pidió entre otras cosas que el turismo que se está desarrollando actualmente el turismo receptivo internacional que se está llevando a cabo hacia la isla Margarita también pueda ser compartido con el estado de Falcón hablamos también del tema tributario financiamiento y hablamos de la paz tan necesaria y finalmente el estado de Yaracuy cuando usted llegó bueno hay una propuesta de crear en Yaracuy una zona económica especial que ya el viceministro y el superintendente de zonas económicas están evaluando hablaron de desarrollo de la minería en el estado de reabrir la producción de azúcar y un proyecto de 50 hectáreas de plantas sanas cítricas que va a asumir el ministerio de agricultura y de ciencia y tecnología para dar impulso y retomar este tan importante rubro para el estado de Yaracuy eso básicamente presidente es lo que se ha propuesto y hicimos un balance también del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad que retomó sus líneas iniciales de intervención correcto estaba revisando las noticias de Bolivia una insolencia total y absoluta del comandante del ejército Zúñiga que pretende secuestrar al presidente Lucho que pretende desconocer su autoridad legítima electo en elecciones ¿quién eligió a Zúñiga para que venga a ponerle condiciones al presidente de un estado el estado plurinacional? aquí estoy revisando las noticias presidente Lucho Arce convoque al pueblo solo el pueblo salva al pueblo solo el pueblo salva la democracia alerta Bolivia yo le decía a Silvia cuando venía el carro ahorita uno lo que le provoca desde el espíritu bolivariano y sepa Bolivia al alto a la paz como hizo Bolívar y Sucre apoyar a ese pueblo en la lucha contra esas oligarquías golpistas y fascistas estaba sacando unos números aquí porque aquí hay que atender todos los frentes de batalla aquí tengo los financiamientos ¿verdad? sí entregué recientemente en Lara cuando vine a Lara sí entonces súmame ahí cuántos son yo lo iba a sumar aquí ya va esto es rapidito ya va en Lara 3.939 ¿seguro? sí Lara atención Credit Joven Gran Visión Gran Visión Juventud Gran Visión Mujer y Emprende Banco de Venezuela Emprende BDB atención aquí tengo Falcón 3.065 financiamientos para jóvenes mujeres y emprendedores de BDB más 3.072 de Yaracuy más 3.939 de Lara da un gran total en esta región centro-occidental de 10.076 nuevos financiamientos solo del mes de junio en Yaracuy Credit Joven en este momento que aprieto este botón se liberan los financiamientos para el Yaracuy y para Falcón pendiente de sus teléfonos jóvenes mujeres y emprendedores para el Yaracuy 1.310 financiamientos de Credit Joven 1.427 de Credit Mujer y 335 de Emprende BDB para Falcón 1.285 para la juventud 1.535 para mujeres y 247 para Emprende BDB Yaracuy Falcón ping tocado el botón Brincó el botón de la alegría y ahora vamos a hacer un pase que tiene que ver con está buena la brisa ¿verdad? donde estaba buena la brisa era en los taques ayer brisa sabrosa ese pueblo es bellísimo allá precisamente en Caucagua hace una semana estuve allá mis hermanos afro los cimarrones de Barlovento allá en el sector Tapipa parroquia José Félix Rivas municipio Acevedo allá está la ministra de tecnología con la gran misión ciencia tecnología Fernández Morán porque vamos a inaugurar en el lugar que tiene que estar el nuevo y poderoso centro nacional de investigación desarrollo e innovación del cacao venezolano con Héctor Rodríguez Gabriela adelante un saludo presidente un abrazo para usted para todo el pueblo de Lara con felicidad nos encontramos en asamblea con más de 500 productores de cacao campesinas y campesinos que se han dedicado históricamente a rescatar un rubro sagrado en compañía presidente del alcalde José Olivero la presidenta del INE la doctora Omar Blanco la presidenta de la corporación para el cacao Keila Martonelli iniciamos entonces el recorrido por el centro de investigación que usted decretó el martes 10 de febrero estando usted en la ciudad de los teques presidente nos instruyó crear un espacio de investigación desarrollo innovación que fuese las capacidades productivas directamente orientando el segundo vértice de la gran misión ciencia doctor Humberto Fernández Morán la ciencia para la producción la ciencia para el fortalecimiento de las investigaciones agrícolas que permitan diversificar nuestras capacidades productivas y me encuentro y me encuentro hoy presidente con la doctora Carmen Camejo especialista con una maestría en ecología y producción agrícola sostenible que le va a mostrar parte de lo que estaríamos haciendo en este laboratorio de investigación de desarrollo y de innovación para el cacao venezolano que busca presidente acompañar a más de 30 mil productores campesinos productoras y productoras venezolanos que necesitan hoy de la ciencia de la tecnología para potenciar para transformar las capacidades técnicas de sus parcelas y sus unidades de producción en este momento presidente en esta localidad nos encontramos aproximadamente a 40 grados de temperatura el cacao tropical de nuestra región nacido en la cuenca amazónica hace 4 mil 500 años se comportaba en un clima que estaba entre los 20 y los 25 grados le estamos pidiendo a nuestros cacaos originarios los cacaos finos de aroma que tengan una respuesta fisiológica de rendimiento y ecológica superior a lo que hoy hemos por supuesto encontrado en el país por ello presidente uno de los desafíos es garantizar la producción en términos de soberanía y buenas prácticas ante las incidencias y los desafíos del cambio climático le voy a dejar a la doctora Carmen Camejo para que le explique presidente todas las capacidades técnicas o científicas que tenemos en este espacio saludos presidente desde el centro de investigación desarrollo e innovación del cacao centro que está enmarcado en la gran misión ciencia tecnología e innovación doctor Humberto Fernández Morán nos encontramos en el laboratorio de fitopatología de este centro en el cual se analizan muestras de nuestros cacao para verificar las enfermedades e insectos que causan daño al cultivo y aquellas que también son beneficiosas para cubrir nuestro cultivo el laboratorio cuenta con equipos de última tecnología y este a continuación vamos a mostrar una muestra de los insectos asociados al cultivo acá se le muestra lo que es la gota del cacao insecto perforador del tallo que causa grandes daños a nivel nacional acá tiene la fauna de coliócteros que se encuentran en los boques cacaboteros y acá los insectos que están asociados al cultivo tanto benéficos como aquellos que causan daño como plagas en este ejercicio presidente reconocimiento de nuestra diversidad de cacao 23 estados del país hoy son productores de cacao efectivamente los rendimientos de nuestro cacao nacional están siendo afectados por las condiciones climáticas la renovación de las plantas de la genética y además todos los ejercicios técnicos científicos que tenemos que hacer para que estas plantas puedan adaptarse a las condiciones de los microclimas de la región en este trabajo presidente que es de ciencia que es de tecnología estamos también incorporando tres nuevas tecnologías al país una tecnología que tiene que ver con el uso de nanofertilizantes que nos permitan nutrir las plantas en condiciones de estrés hídrico una propuesta que tiene que ver con el uso de biocontroladores para poder controlar estas pequeñas plagas que atentan contra los cultivos controlar las poblaciones de estos insectos y un siguiente línea de investigación que tiene que ver con bioinsumos presidente que permita nutrir la planta en unas condiciones más favorables hoy el desafío presidente además de superar las dificultades del cambio climático y el estrés hídrico a las que están sometidos nuestros cacaos es rescatar todas las variedades de cacao ancestrales que como le mencionaba hace pocos minutos data de 4.500 años el primer registro del cacao amazónico y particularmente en esta unidad de producción en este centro de investigación que el alcalde ha resguardado junto con la doctora guillomar blanco del INEA tenemos registros de plantas del año 1945 presidente hoy la reserva genética del país del cacao forma parte de un patrimonio fundamental y un recurso estratégico para el desarrollo productivo de la nación la ciencia y la tecnología puesta de manifiesto para fortalecer las políticas económicas que usted está emprendiendo y que nos permitan diversificar la economía nacional es un ejercicio de ciencia es un ejercicio de soberanía es un ejercicio de organización con los productores campesinos es un ejercicio que usted emite la orientación desde el ejecutivo nacional para que la ciencia se convierta en una acción transversal que potencie regionalmente la capacidad agrícola la capacidad productiva la agroindustria y por supuesto presidente nos permita emancipar nuestro pueblo haciendo la ciencia como un elemento nacional para todas y todos los venezolanos la ciencia y la tecnología al máximo nivel al servicio del desarrollo de una producción agrícola orgánica que esa es otra ventaja de la que venimos hablando hay una crisis de salud muy grande en Estados Unidos en Europa y en el mundo la diabetes se traga a millones de personas ahora a tempranedad la hipertensión descontrolada el Alzheimer ya gente de 50 años con Alzheimer mal de Parkinson y otras enfermedades el cáncer multiplicado en mil formas de tumoración y de donde viene eso de la alimentación un esquema violador de las reglas mínimas de respeto a la naturaleza a la tierra ha enfermado a la humanidad eso se siente en Estados Unidos hay una corriente dura pero dura luchando por alimentos sanos alimentos orgánicos ecológicos lo único malo en Estados Unidos es que hay una industria de alimentos sanos ecológicos que está tan hecha a perder como el resto de la industria alimentaria ahí está el tema de la ética también y Venezuela está empezando a transitar el camino de la producción orgánica de alimentos de la producción de alimentos sanos y estos centros de investigación deben no sólo elevar la calidad de nuestro cacao sino deben ser un ejemplo Gabriela para avanzar en la producción orgánica de la papa del arroz del maíz amarillo del maíz blanco de la alimentación del ganado para la leche que produce y el queso que se hace de la alimentación de los pollos del alimento del pueblo y eso a corto plazo se convertirá en una ventaja comparativa cuando nosotros podamos decirle al mercado de Estados Unidos y al mercado de Europa quieres tener salud come alimento venezolano ese momento llegará felicitaciones a Caucagua y a los productores de cacao de todo el país queda abierto el flamante centro nacional de investigación desarrollo e innovación del cacao para disfrute de los productores muchas gracias pues el mejor cacao del mundo gracias yo les voy a pedir permiso pero tenemos al presidente Lucho Arce en vivo y directo quiero escucharlo unas tanquetas rompieron las puertas del palacio presidencial pretendieron secuestrarlo y él se les plantó firme el general Zúñiga salió huyendo como un cobarde del palacio presidencial adelante ponlo adelante las reacciones siguen llegando desde distintas autoridades en el mundo voy a compartir parte de ellas a propósito de lo que reseñan las autoridades en nuestra región latinoamericana y más allá de nuestras fronteras el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dice manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de estado en Bolivia nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano destaca el presidente de México también lo hace la presidenta electa de ese país la doctora Claudia Schembom quien dice el levantamiento de algunas unidades de las fuerzas armadas de Bolivia Venezuela y lo financian ahí está el pueblo ya de La Paz en las calles confiamos en la sabiduría de ese pueblo que recibió a Bolívar como su padre su libertador y su protector que tuvo como presidente Antonio José de Sucre ahí está el presidente adelante ponlo que atende a nuestra democracia el pueblo boliviano hoy es convocado necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de estado en favor de la democracia no podemos permitir que una vez más intentó las golpistas se lleven vidas bolivianas queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia y aquí estamos firmes en casa grande con todo el gabinete con nuestras organizaciones sociales saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano que viva el pueblo boliviano que viva que viva que viva la democracia que viva que viva que viva nuestro presidente Lucho Anse que viva que viva la democracia que viva que viva el pueblo unido que viva muera el golpismo que viva que viva que viva Tacora justamente desde la casa grande del pueblo de la Bolivia la hija peredilesta de nuestro libertador y nosotros seguimos en perenigración sagrada por la paz, por la democracia y por la vida. Nuestro señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros estamos en su camino defendiendo la verdad profunda de Venezuela y construyendo la nueva vida en democracia y en paz. Buenas tardes a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, bendiciones, muchas gracias. Gracias, bendiciones, muchas gracias. Gracias, bendiciones, muchas gracias. Gracias, bendiciones, muchas gracias.